Quiero ver un descontrol en la pista Solo los hombres, solo los hombres Quiero ver el descontrol Ey, ey, la veo Pasar Ey, ey, ey No me van a ir Ay, tan cierto que me pegan Voy a vengarme De ese marita Don Johnny Quiero bailar con los bichos Ay Dios Están bailando en un poquito Mamón, devuélveme a mi chica O te recorrerás Entre polvo, pica, pica Súper mamón Devuélveme a mi chica Y te recorrerás Entre polvo, pica, pica Mamón Devuélveme a mi chica Que bueno estar tu baila Vos querés cantar, va Dale, pues dale, dale, dale El tuyo la pista El tuyo la pista Dale El tuyo la pista Dale, dale, dale Con la guitarra Con la guitarra Con la guitarra Ey, ey, ey Quebrad la guitarra Quebrad la guitarra Así Dale Yo veo que así se desata Todos estos bichos Con esta canción ¿Cómo fue? Lo siento, tene Te voy a ganar en basketball ¿Qué le decís al respecto? ¿Qué le decís al respecto? Súper mamón Devuélveme a mi chica Vamos cantando No te recorrerás Entre polvo, pica, pica Súper mamón Devuélveme a mi chica No te recorrerás Entre polvo, pica, pica ¡Uh! Devuélveme a mi chica No te recorrerás Súper mamón ¿Qué pasó? ¡Uh! Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale Quiero que espérenme, espérenme Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero que todo me voltee a ver Para la, para la tarima Y todo me la cante Desde allá arriba Quedan todos unidos ¡Vamos! Sabes cómo te deseo ¡Uh! Dale, dale Sabes cómo te he soñado ¡Uh! Tú supieras que me muero ¡Esto! Por tu amor Y por tus labios Tú supieras que me muero En el coro, en el coro Te muestro, en el coro Soy derecho y no te paro ¡Vamos bailando y cantándola! Tú supieras que me muero Darías más de todo hasta después ¡Uh! 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 Pero tú ya tienes otro Por aquí ¡Ahora! ¡Uh! ¡Viva frío y aburrido! ¡Uh! ¡Uh! Un tonto que es un reprimido Eso no te queda así No se va ¡Hola! Un tonto que es un reprimido Oye mi amor ¡Maduro! No digas que no Y vamos juntando los almas ¡Uh! ¡Maduro! Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los almas ¡Uh! ¡Esto hay mi gracia! ¡Uh! ¡Un agullo a todos! ¡Uh! 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 Lleva tu año sin la vida ¿Cómo no? Quiero verla desde aquí Arriba tú Y me hago más tarde De tu voz ¡Vamos bailando! Contigo yo que te quería 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 Pero tú ya tienes otro Un grito aburrido Y aburrido No toques un reprimido Eso no te queda así ¡Vamos! ¡No te vas! ¡Vamos! 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 Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas ¡Uh! Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los delos ¡Uh! Un aplauso para un buen dicho ¡Uh! Gracias, gracias Por cumplirme este sueño ¡Ay! 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 Vamos hasta el corte de la noche Y la gente de mí ¡Haciendo de nuevo! De ninguna manera Porque me gusta duerme más ¡Uh! Es porque escuché este tipo de música Es porque me gusta oír ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí adelante quiero verte! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? ¡Uh! ¡Uh! Me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida y yo sola Sí, sí, hombre Me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida y yo sola Porque me vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo ¡Uh! No te pierdas, no te pierdas 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 Porque me vale, vale, vale Me vale todo ¡Uh! ¡Uh! La lengua La lengua ¡Ah! La lengua ¡Ah! La lengua ¡Ah! ¡Ah! La lengua ¡Ah! Dele ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Barrilo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Giro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh, eh! ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí van los suscriptores! ¡Los suscriptores! ¡Los suscriptores! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuva la cámara! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Va! ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara! ¡No lo vayas a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Uh! ¡Loncalio dice que se quiere girar! ¿Quién más? ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón Con la cual tú me mandaste a bola Desde que se juega ¿Cómo estás mi amor? Otra vez no vi Otra vez no vi Otra vez La Lidia, la Lidia Vamos Uno, dos, tres La Lidia, la Lidia La Lidia La Lidia, ¿dónde está la Lidia? Vieja, venite, vení No quiere, no quiere La quinceañera A la quinceañera, es cierto La quinceañera Véngase Después de la quinceañera Ya Chile La Lidia, la Lidia, la Lidia La Lidia Después mi amor Uno, dos, tres En serio, bueno Súbal, súbal Uno La corona, tengan cuidado con la corona Vamos Se las vamos a quitar Así Uno, dos, tres Dale Ay Dios Si quiero No, 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 no Otra vez Otra vez Con impulso Otra vez Con impulso Véngase Ellos cumplen la dieta Mira, mira Mira los destinatios Mira los destinatios Va Ahora sí Quiero que te me impulses Pero con ganas Sin miedo Va Uno Dos Tres Tres Véngase 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 No, no, no Ay, que lo creí que le íbamos a votar ¿Quién más? La mexicana La mexicana La mexicana Anangeli Vení, hombre Solo una